Esta familia santiagueña sigue con el dolor y el calvario, al no tener información de dos jóvenes que desaparecieron el pasado domingo 20 de marzo a eso de las 4 de la tarde en el municipio de California. Le toquen el corazón, pues por lo menos, si me lo tienen en cactiverio que me lo suelten y si no, que suelten a los dos y si no, pues que también lo que le hayan hecho por lo menos que los hagan a saber a donde me lo tienen. Según la información brindada por los parientes, los jóvenes trabajaban dignamente en un camión que repartía agua en Cacerío Las Lomitas de Cantón San Ambrosio de dicha ciudad. Ellos dicen que se bajaron del carro, pero de ahí ya no volvieron a salir de él. Desde entonces ellos no han regresado a la casa. Los desaparecidos corresponden a los nombres de Lázaro de Jesús Rodríguez y el otro solamente con el nombre de Tomás. Uno de ellos vestía camisa roca, pantalón azul, el otro camisa blanca y pantalón gris. Los cipotes, pues andaban trabajando, ellos no son de nada. Ellos son cipotes limpios que no son de ninguna cosa. El dolor de una madre es incomparable. Al no saber nada de su hijo, ella espera tener pronto noticias que los pudieran llevar con el paradero para no seguir con esta angustia. Familiares piden a la población que si los han visto en algún lugar, dar información a las autoridades correspondientes, en este caso la PNC. Este es un reporte de Televisión Santiago, Carlos Chévez, Telenoticias 21.